¿Qué es la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado? En este espacio. Hace casi 27, 28 años que soy profesor de la escuela, son muchos años, vengo del siglo pasado dando clases en la escuela, y en los últimos lustros comienzo y finalizo las clases diciendo algo así como estudiar para saber, saber para servir, servir para transformar. Lo comencé a decir en la escuela, con los cursos que realmente a mí me inspiraban bastante y el intercambio con los alumnos me inspira, lo que es el estudio de los temas que a mí me tocaban, vinculado básicamente con el acto administrativo y los procesos urgentes y el amparo, esas cosas. Ahora, yo quisiera señalar esto, la escuela, a mi modo de ver, es un faro, un faro que necesariamente viene a orientar lo que es la capacitación, la formación, la preparación de los abogados del Estado, articular del Cuerpo de Abogados del Estado, pero también es un faro para las escuelas provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, es un marca, el derrotero marca ese rumbo. La formación de los abogados del Estado, a mí me parece que tiene una singularidad sustancial. Esa singularidad sustancial es que estamos, en definitiva, compartiendo espacios con colegas que están llamados a procurar una eficaz gestión de los intereses generales en el marco vinculante del principio de legitimidad, de legalidad o de juridicidad. Esto es un tema que me parece importante, porque esa singularidad que también se traslada en lo que es la prórroga congenial de esta ECAE, que es la maestría en la abogacía del Estado, que hace unos años viene funcionando y muy bien, como lo mencionaban antes en mi primer panel, la doctora Recalde, nos hace pensar que cuando hablamos del abogado del Estado, estamos hablando de una de las tareas, o la abogacía pública, es una de las tareas más nobles que el abogado puede realizar. ¿Por qué digo esto? Porque ser abogados del Estado, quienes, en definitiva, llevamos esa vocación dentro nuestra, es no solamente poner la cabeza o poner la espalda, es poner el corazón también en lo que estamos haciendo. Es poner el corazón en servir a las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Y ciertamente, servir a las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática conlleva algunos compromisos, compromisos que diríamos son compromisos fundamentales, compromisos jurídicos o vínculos jurídicos fundamentales. El primero, naturalmente, es con el principio de dignidad. El principio de dignidad en sus diferentes variables, como hoy se expuso en Fratelli Tutti, también recientemente en un documento de la Iglesia Católica, hablando de diferentes formas de dignidad. La dignidad ontológica, la dignidad existencial, la dignidad social, la dignidad moral. Pero, además de ese compromiso con el principio jurídico fundamental de dignidad de la persona humana, la abogacía pública tiene un compromiso esencial con lo que es una derivación secuencial, con lo que le son inherentes, con los derechos humanos o derechos fundamentales de las personas que son inherentes, tanto los civiles y políticos, con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y también es un compromiso de la abogacía pública con la democracia, con el principio democrático, con la democracia en sus dimensiones formal y también sustancial. Y también es un compromiso central, esencial, con los principios que gobiernan el estatuto del poder. Básicamente, la separación entre los poderes y el control recíproco entre ellos. Ciertamente que, frente a estos compromisos, a la abogacía pública, a los colegas y las colegas con los cuales transitamos tanto en la ICAE como en la maestría, también tenemos desafíos. Y esos desafíos, a mi modo de ver, son básicamente lo que hemos denominado en algún momento la coexistencia de diferentes modelos de derecho público. Una coexistencia que uno se ve claramente entre modelos quizás labrados en tiempos de quibra institucional o un modelo labrado en tiempos del Estado formal y democrático de derecho, o el modelo del Estado constitucional. La particularidad es que esto no es una evolución, sino que coexisten en nuestro derecho público. Y frente a esta situación, esta situación de problema, o que podríamos denominar una crisis estructural de juridicidad, el desafío del abogado del Estado va a ser, en definitiva, frente a esa pervivencia en alguna forma de lo que es una normativa o una jurisprudencia labrado extramuros del Estado de Derecho, que tiene una consecuencia. La consecuencia de esto es la hipertrofia de la potestad. Un segundo desafío se vincula con los intereses sectoriales que en alguna forma van tomando parte del derecho público. Y el tercer desafío, que quizás es el que más me preocupa para poder convocar o por lo menos poder desarrollar en las clases que desarrollamos en la escuela, es el desafío que impone cierta neutralidad o indiferencia a la naturaleza de los derechos que ponen en juego las relaciones just administrativas. No es lo mismo estar hablando de derechos disponibles a una relación just administrativa en juego, un derecho de naturaleza indisponible. Creo que ahí hay un punto importante en estos tres desafíos que acabo de señalar. Y quiero ser breve, simplemente para señalar esto. ¿Cómo podemos nosotros, cómo puede la abogacía pública tratar de alguna manera de llevar adelante la tarea, tanto en el estudio, en la formación, como en el desarrollo, procurando fortalecer la fuerza normativa de la Constitución, no debilitarla. El llamado de, justamente, servir a las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática implica fortalecer la fuerza normativa de la Constitución desde los lugares que nos toca. A mí me parece que, justamente, un punto quizás central para fortalecer la fuerza normativa de la Constitución dentro de los espacios de capacitación y de formación del abogado del Estado, está en asumir la necesidad que tenemos sobre todo los profesores de procurar traducir las justas, o mejor dicho, traducir las exigencias axiológicas que imponen los derechos fundamentales en reglas concretas. En algún momento hemos señalado, y lo señalamos en las clases también, en la escuela y en la maestría de la UGAC del Estado, que pensamos que todo el derecho público, y en particular el derecho administrativo, hoy se sustenta en lo que denominamos la tríada basal material del derecho administrativo en el Estado Constitucional vigente en la República. Esta tríada basal material del derecho administrativo en el Estado Constitucional se integran con el principio de dignidad de la persona humana, con los derechos fundamentales que le son inherentes, y con el principio pro persona. Esta tríada basal material que sustenta este derecho administrativo tiene coronarios. Uno de ellos, que a mi juicio quizás es uno de los más importantes, es asumir un principio, el principio de interdicción de la insensibilidad frente a las situaciones de vulnerabilidad social. Muchas gracias. 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 Gracias.